Le encanta la Fórmula 1, la alta sociedad y los largos paseos por la playa en Rusia con una mujer cualquiera que acaba de conocer. Si fue un Don Juan una vez, ¿lo será para siempre? Aquí tienes más cosas raras sobre el Príncipe Alberto de Mónaco. Puede que el Príncipe Alberto naciera en la familia real de Mónaco, pero tardó algún tiempo en comprender todo el alcance de su origen. Como hijo del Príncipe Raniero de Mónaco y de la estrella de cine estadounidense Grace Kelly, de Alberto no solo se esperaba que encarnara su papel real desde muy joven, sino también que comprendiera ciertos elementos de la vida de Hollywood. Y durante sus años de juventud, el Príncipe definitivamente no comprendía del todo el pasado más bien glamuroso de su madre. Según el libro de Jeffrey Robinson, Grace of Mónaco, The True Story, Alberto necesitó bastante tiempo para asimilar que su madre había sido actriz y muy famosa. Al parecer, él y su hermana mayor, la Princesa Carolina, veían algunas de las viejas películas de su madre sin comprender que no representaban la vida real. Los dos hermanos veían a su madre interpretar a varios personajes, pero se preguntaban por qué no se comportaba como ellos sabían que eran la vida real. Esto fue especialmente cierto cuando Alberto y Carolina vieron la película de 1953, Mo Gambo, como recuerda Carolina en el libro. Hay una escena en la que se vuelve hacia Clark Gable y le dice, No sabía que los monos treparan a los árboles. Era la cosa más tonta que jamás había oído. Se lo repetíamos y luego nos partíamos de risa. Como éramos niños, nos costaba entender que estaba actuando. La mayoría de los deportistas olímpicos se pasan la vida entrenando para ese momento decisivo. Incluso la esposa del Príncipe Alberto, la nadadora olímpica Charlene, que quedó sexta en los 200 metros de espalda en los campeonatos del mundo de piscina corta del 2002, declaró una vez a un medio local de Mónaco, Este sueño se hizo mío durante mi infancia, el de participar en los Juegos Olímpicos, el de ganar una medalla. A diferencia de la mayoría de los demás atletas de élite, Alberto tuvo una introducción mucho más casual a los Juegos Olímpicos. Aunque el Príncipe compitió en bobsled cinco veces entre 1988 y 2002, no empezó a aprender este deporte hasta después de graduarse en la universidad. Tampoco supo que existía hasta su tercer año de carrera. Como recordó a The Amherst Student, No pensé realmente en ello hasta los Juegos Olímpicos de 1980. Fue entonces cuando fui un fin de semana a Lake Placid para ver alguna competición olímpica. Entonces vi una competición de bobsled por primera vez en mi vida. Con el tiempo, dijo que se reencontró con su antigua niñera, cuyo esposo resultó ser entrenador de bobsled. Fue entonces cuando el Príncipe decidió empezar a entrenar, pero admitió, Me tropecé con el bobsled. Es una increíble historia de coincidencias. No es ningún secreto que el Príncipe Alberto engendró al menos un par de hijos de la realeza a lo largo de los años. Su hija mayor, Jasmine Grace Grimaldi, nació en 1992 tras una aventura de Alberto con un agente inmobiliario de California. Y su segundo hijo, Alexandre Grimaldi, que nació en el 2003, fue fruto de la relación de seis años entre Alberto y Nicole Cost, azafata de Air France. Aunque cuando vinieron al mundo sus dos hijos mayores, Alberto no se apresuró a reclamar la paternidad. De hecho, no se responsabilizó de Alexandre hasta que le faltaba poco para cumplir dos años, y se negó a reconocer a Jasmine hasta que cumplió 11 años. Dada esta complicada historia de hijos ilegítimos y su propio estatus real, cabría pensar que Alberto se tomaría este asunto en serio. Pero se sabe que el monarca bromeó sobre los numerosos casos de paternidad a los que se enfrentó a lo largo de los años. Un amigo íntimo del Príncipe declaró a Town & Country, Un día Alberto me dijo, Oh, si hiciera caso a todas las reclamaciones, tendría más hijos que nadie en el mundo. A veces bromeo sobre ello. Digo que soy demasiado viejo para ser su hijo y él se ríe. Hablando de alegaciones de paternidad descabelladas, ninguna reivindicación singular podría ser tan extraña como la presentada por una mujer brasileña-italiana llamada Maritza S. Según documentos judiciales, el Príncipe Alberto y Maritza se cruzaron por primera vez en un club nocturno de Río de Janeiro en el 2004. Pero el monarca no tardó en llevar a su nueva amante a un extraordinario viaje a Rusia. Según cuenta la historia, Maritza afirma que a Alberto se le presentó como un abogado y diplomático canadiense que viajaba por el mundo por negocios. Al parecer, la invitó a unirse a él en una aventura internacional, llevándola a Lisboa y luego a Milán. Mientras estaban en Italia, Maritza dice que Alberto incluso la ayudó a solicitar un visado ruso, con la ayuda del consulado de Mónaco. En cuanto sus documentos estuvieron en regla, viajaron a Moscú, donde el Príncipe presentó a su amante nada menos que a Vladimir Putin. Por extraña que pueda parecer esta historia, el abogado de Maritza declaró a turnaround country que su clienta había presentado documentos creíbles para respaldar sus afirmaciones. Es más, señaló que Maritza no estaba interesada en demandar a Alberto por dinero o fama. Al parecer, lo único que Maritza quería era una prueba de paternidad, porque nueve meses después de su supuesto viaje a Rusia, dio la bienvenida a una niña. Parece que las relaciones extrañas con el Príncipe pueden ser cosas del pasado. De hecho, la propia esposa del monarca, la Princesa Charlene, también tuvo algunas interacciones con Alberto completamente fuera de lo normal. Uno de los mejores ejemplos ocurrió en el 2011, poco después de que contrajeran matrimonio. Como muchas otras parejas de recién casados, el dúo conmemoró sus nupcias con lo que se suponía que iba a ser una romántica luna de miel. Pero pronto quedó claro que en lugar de acurrucarse el uno con el otro y olvidarse de todo lo demás, Alberto estaba allí para trabajar. Como informó ABC News, Alberto no pasó su luna de miel sudafricana holgazaneando con su nueva esposa. En lugar de eso, permaneció encerrado en un hotel de Durban, donde se mantuvo ocupado con sus deberes reales. En una declaración a Daily Mail, un alto funcionario del Palacio explicó, El príncipe estuvo reunido en el Hilton con miembros del Comité Olímpico Internacional del 5 al 9 de julio. Por razones prácticas, era mejor que durmiera allí. Para añadir más rareza, al final se supo que Charlene no se alojaba en el Hilton de Durban con su esposo. En su lugar, la princesa pasó su luna de miel sola en un hotel costero situado a 16 kilómetros de Alberto. Como comentó un corresponsal de Daily Mail a ABC News, Hay que preguntarse por qué Charlene no pudo quedarse en Durban. Es un misterio. La luna de miel de la princesa Charlene no fue la única vez que su príncipe dejó tirada a la atractiva mujer nacida en Zimbabue. En el 2021, Charlene contrajo una misteriosa infección de oído, nariz y garganta durante un viaje a Sudáfrica, y pasó meses sin ver a su esposo. Al parecer, su estado era tal que estaba demasiado débil para volar de vuelta a Mónaco. Según contó una amiga de la princesa Apache Six, problemas graves de sinusitis y deglución derivados de una operación anterior. Sólo pudo ingerir líquidos con un sorbete, por lo que perdió casi la mitad de su peso corporal. No sabemos por qué el palacio resta importancia al hecho de que casi muriera en Sudáfrica. Dado el precario estado de salud de Charlene, cabría pensar que Alberto se habría apresurado a ir a Sudáfrica para estar al lado de su esposa. Pero durante la mayor parte de la enfermedad de Charlene, el príncipe permaneció con sus hijos a miles de kilómetros de distancia, en Mónaco. De hecho, durante los seis meses que la princesa estuvo en el extranjero, Alberto solo la visitó dos veces. Según People, aterrizó en Sudáfrica una vez en junio del 2021, antes de regresar a su lado una vez más en agosto. Aunque técnicamente estuvo presente en parte del calvario de Charlene, Alberto prefirió estar alejado de su pareja enferma durante semanas enteras. Puede que en la actualidad el príncipe Alberto pretenda presentarse como un hombre de familia, pero en el pasado se sugirió que el monarca eludía sus deberes paternales. En el 2014, la antigua amante de Alberto, Nicole Cost, acudió a la prensa para acusar públicamente al príncipe de no pasar tiempo con el hijo de ambos, Alexandre Grimaldi. Según declaró a Daily Mail, la verdad es que, siento decirlo, Alberto no vio a Alexandre desde una breve visita el pasado septiembre. Según la ex azafata, el motivo de la ausencia de Alberto en la vida de su hijo era consecuencia directa de su matrimonio con la princesa Charlene. Nicole explicó, Se ha vuelto imposible desde que se casó con esa chica. Supongo que como nueva esposa, ¿cómo se sentiría? Pero debería pensar en mi inocente hijo. No quiero atacarla, pero creo que son celos y no sé por qué. Por supuesto, más allá de las tensiones obvias entre las mujeres de la vida de Alberto, Alexandre también parecía luchar con la ausencia de su padre, como dijo un amigo íntimo de Nicole al medio. Alexandre echa muchísimo de menos a su padre. Empezó a sentirse triste y rechazado. Al parecer de pequeño, Alexandre le preguntaba llorando a su madre si podía visitar a su padre, y en un intento de proteger sus sentimientos, a Alex siempre le decían que su padre estaba ocupado. Pero parece que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo. Alex, que ahora tiene 20 años, fue fotografiado compartiendo visitas más frecuentes con su padre y príncipe.